Muy buenas noches amigos, amigas, chicos y chicas, bienvenidos a este canal de GDENIS Muy buenas noches, espero que tengan un... que hayan tenido un bonito día Y bueno, comencemos con el vídeo Bueno, ahora les voy a enseñar a cómo hallar unos ejercicios de planimetría en logística del comercio internacional Y también un servicio de cubicaje, un ejercicio de cubicaje Bueno, comencemos con un ejercicio de planimetría Bueno, muchos de mis seguidores me han estado pidiendo Que lo haga y pues, no lo he pensado más de dos veces Porque es un dato o un ejercicio que me lo hace de memoria Pues estoy trabajando actualmente en logística Y pues me lo hace este ejercicio Y pues quiero enseñarles a ustedes a cómo hacerlo, ¿no? Bueno, comencemos con un ejercicio de planimetría En donde nos pide hallar el número de cajas por pallet Y nos pide también hallar el peso neto bruto por pallet Y también nos pide hallar el número de pallets por contenedor Es decir, cuántos pallets van a entrar en un contenedor Y también nos pide el número de cajas por contenedor Y el peso neto y bruto por contenedor Bueno, en este caso, bueno, acá vemos las dimensiones de las cajas Que va a tener un largo de 520 mililitros Un ancho de 356 mililitros Un alto de 257 mililitros Peso neto caja es de 7 kilogramos Peso bruto caja es de 7.35 kilogramos El tipo de pallet, en este caso, en este ejercicio va a ser el tipo europeo Pallet europeo También el peso pallet nos da un dato que va a ser de 15 kilogramos Y acá nos da unas medidas del pallet Que de largo va a tener un 80 centímetros De ancho va a tener 120 centímetros Y de alto 15 centímetros Y el tipo de contenedor a lo cual vamos a utilizar Es un contenedor estándar de 20 pies Y acá nos da unas medidas del contenedor Que va a ser de largo Va a tener un 5910 mililitros De ancho 2346 mililitros Y de alto nos va a dar un total de 2282 mililitros Bueno, para comenzar a hallar este ejercicio Lo que vas a tener que hacer es Convertir, hacer una conversión de milímetros a centímetros Bueno, esto es importante para que Puedan hallar correctamente este ejercicio Y así no sufrir ningún problema Perdón por esta notificación que acaba de llegar Bueno, siempre ocurre Roberto Artigas, te odio, babosa Lo siento, ya bueno, continuemos Bueno, para convertir Lo que se tiene que hacer es Dividir 520 mililitros entre 10 Y una vez dividiendo eso Nos va a dar Un total Nos va a convertir de milímetros a centímetros Que en este caso ya está convertido He dividido 520 entre 10 Y me ha dado un Total de 52 centímetros Bueno, lo que vamos a hacer es Convertir todos los Los datos que nos dan en milímetros Por ejemplo, el ancho está en milímetros En milímetros Y el ancho está en milímetros Y también las medidas del contenedor También está en milímetros Lo que vas a tener que pasar a centímetros Ya se los vuelvo a recordar Que se tiene que dividir 5910 entre 10 Y nos va a dar Un Nos va a dar la conversión en centímetros Bueno, una vez que tengamos Todos estos datos Bueno, procedemos A hallar el ejercicio Bueno, este Para Determinar el número de cajas por pallet Bueno, eso es muy importante Porque debemos ver Cuántas cajas entran En un pallet Y bueno Sabiendo ello Vamos a También proceder a Cuántas cajas También entran En un contenedor Bueno Ahora vamos a hallar Cuántas cajas Entran en un pallet Bueno, acá luego De tener Los A Hacer unos gráficos De acá Esto es lo que ven Acá es un Es un pallet Es un pallet Todo esto Lo que ven acá Y bueno Este de ancho Va a tener Un 120 centímetros Como les mostré anteriormente En las medidas del pallet Y de largo Va a tener Una medida De 80 centímetros Y bueno Lo que vamos a hacer Es Este Optimizar Los espacios Que en la logística Eso es muy importante Optimizar espacios Para que puedan entrar Más cantidad de cajas En el pallet Y así Este Optimizar costos Y optimizar espacio Bueno Lo que se va a tener Que hacer es Acá Es un Es un problema De análisis Tenemos que analizar Este Cuántas cajas Entran Ya sea Horizontalmente Y verticalmente Recordemos Que en el pallet Pueden entrar Ya sea De una manera Este En la mitad del pallet Pueden entrar Vertical o horizontal Vertical o horizontal Y en la otra mitad También pueden entrar Verticalmente Y horizontalmente Siempre y cuando No pasen los límites De las medidas Del pallet Y en ese caso Yo he considerado Que de ancho Las cajas Va a tener Una medida De 52 centímetros Y 52 centímetros Al otro lado Y bueno Sumando esto Nos va a dar Un total Mira Este Si se dan cuenta 104 104 Claro 104 centímetros Y nos va a Dar un espacio De 18 No Este 16 centímetros Bueno Esta Esta correcto Porque si Si 35 centímetros Estaría acá O si volteamos La caja Va a estar 35 centímetros De ancho Y 35 centímetros Y pues Va a sobrar Más espacio Y entonces Lo que he hecho Es voltear la caja Y pues Que tenga Este 52 52 centímetros De ancho Y 52 centímetros De ancho Y bueno Esta es la manera Más óptima Que he encontrado Y pues Esto Está bien Hasta ahí Y pues De ancho Y pues De largo Que diga Perdón De largo La caja Va a tener Una medida De 35.6 Centímetros Y acá También En la otra Parte Va a tener Una medida De largo De 35.6 Centímetros Bueno Sumando esto Nos va a dar Un total De 76.77 78 centímetros Ya pues Este no pasa A los límites De la medida Del palet Y así que Está correcto Y pues Hallando todo esto He llegado A la conclusión Que entran 4 cajas Acá entran En la parte De acá Entran 2 cajas Acá Tienen 2 cajas En total Es 4 cajas Por base Bueno Una vez Sabiendo Cuantas cajas Por base Del palet Entra Ahora lo que Se va a tener Que hacer Es cuántas cajas Se va a apilar En el palet Y bueno Para poder hallar Esto Hay que tener En cuenta 3 posibles Variaciones Que es Altura Del contenedor Y también Altura Del palet Y la elevación Del montacarga Bueno La altura Del contenedor Bueno Según los datos Que les di Anteriormente Es Ya convertidos A centímetros Es obvio Y Nos dice Que la altura Del contenedor Es un Total De 228.2 Centímetros Y la altura Del palet Es 15 centímetros Y la elevación Del montacarga En generalmente Los montacargas Elevan sus Pinzas Que digamos Elevan a una Altura No mayor Ni menor A los 10 centímetros Y en ese caso Muchos de los Este Logísticos Este Han llegado A la conclusión De que Los montacargas Siempre elevan A los 10 centímetros Bueno Raras veces Se eleva más Según el tipo De contenedor Que Que está Utilizando Pero en este caso Yo le recomiendo Que utilicen Para que puedan hallar Su ejercicio De planimetría Que utilicen Solo 10 centímetros Que Es el caso De elevación Del montacarga Y pues lo que Se va a hacer Es Restar Estos tres Factores Que es A altura Del contenedor Restar menos La altura Del palet Y restar menos La elevación Del montacarga En este caso Se va a restar Estos tres Y nos va a dar Una altura A utilizar Que es 203.2 centímetros Bueno Hasta ahí Está perfecto Y bueno Una vez Teniendo La altura A utilizar Ahora podemos Hallar El número El número De cajas Que se va A apilar En el palet Bueno Para poder hallar El número De cajas De apilamiento Es muy sencillo Solo tienen Que dividir La altura De utilizar Que es 203.2 centímetros Entre la altura De la caja Que va a ser 27.5 centímetros Bueno Dividiendo Estos dos Nos va a dar Un total De Número De cajas De apilamiento Que va a ser Siete cajas Es decir Que se va a apilar Siete cajas En el palet Eso va a ser Su nivel Máximo De cajas Que se deba Apilar Y bueno Para poder hallar Cuantas cajas Entran En un palet Es muy sencillo Que se va A Se va a Dividir El número De cajas Por base Que hemos hallado Que es Cuatro cajas Por base Cuatro cajas Y se va a multiplicar Por el número De cajas De apilamiento Que es Siete cajas Se va a multiplicar Estos dos Nos va a dar Un total De veintiocho cajas Por palet Es decir Que en cada palet Va a entrar Veintiocho cajas Bueno Hasta ahí Está todo bien Todo perfecto Espero que estén Entendiendo Y Bueno Al siguiente ejercicio Vamos Como Hallar el peso neto Y el peso bruto Por palet Bueno Para hallar el peso neto Por palet Hay que tener en cuenta Que los datos Que nos da El peso neto De la caja Es siete kilogramos Y el número De cajas Por palet Es veintiocho Lo que se va a tener Que hacer Es multiplicar Estos dos El peso neto De la caja Por el número De cajas Por palet Se va a multiplicar Y nos va a salir Y nos va a salir Un total De ciento Noventa y seis Kilogramos Que va a ser Nuestro peso neto Por palet Y bueno Para hallar el peso bruto Por palet Se va a tener Que multiplicar Igualmente Y sumar Bueno Ahorita les voy a decir Cuáles son esos datos Que se va a multiplicar Y sumar Que va a ser El peso bruto De la caja Acá dice Que nos dice Que es Un siete punto treinta y cinco Kilogramos Y más Por Acá dice Que el número De cajas Por palet Es veintiocho Y el peso Palet Es de quince kilogramos Bueno Lo que se va a tener Que hacer Es multiplicar El peso bruto Del peso bruto De la caja Por el número De cajas Por palet Que va a ser Veintiocho Y se le va a tener Que sumar Más El peso del palet Que va a ser Quince kilogramos Bueno Se va a tener Que multiplicar Y sumar Y nos va a dar Un total De doscientos veinte Punto ocho kilogramos Y esto va a ser Nuestro peso bruto Por palet Y bueno Este Pasamos Al siguiente A la siguiente Solución Que nos pide Hallar el número De palet Por contenedor Bueno Este Esta es una cuestión De Análisis También Como vimos En el caso De Del palet También En donde Hallamos En cuantas cajas Entran en un palet Y pues Acá también Es una cuestión De análisis Y lo que Ustedes Van a hacer Es Optimizar espacio Ya les dije Que en la logística Es muy importante Optimizar espacio Optimizar costos Debemos Debemos Que ingresen Más palets Al contenedor Lo que se va a tener Que hacer es Bueno Acá nos da una medida De largo Del contenedor Que en este caso Va a ser un contenedor De veinte pies Estándar Que de largo Va a tener Una medida De quinientos Noventa y un centímetros Que va a ser De largo Y de ancho Va a ser Doscientos Treinta y cuatro Punto seis centímetros Que va a ser Nuestro ancho Del contenedor Bueno Una vez teniendo Nuestro Nivel máximo De medida Del contenedor Ahora procedamos A hacer Las El análisis Correspondiente De cuantos palets Puedan entrar En un contenedor Bueno En este caso Yo he considerado Que de largo Los palets Es decir Que tienen Un ochenta centímetros Que en la parte superior Del contenedor Se va a tener Que utilizar Ochenta centímetros De De largo Y es decir Que De esta manera Se va a tener Que acomodar Los palets Y en la parte De abajo Es decir Que le hemos Volteado Los palets Le hemos volteado Para que tenga Un largo De ciento veinte Es decir Que el ancho Se va a pasar Al largo Y pues va a tener Una medida De ciento veinte Una medida De ciento veinte Ciento veinte Ciento veinte Ciento veinte Ciento veinte Ciento veinte Nos va a dar Un Una medida No Superior A Lo que nos De el contenedor Y El de ancho Mira acá Nota la diferencia Que el ancho Es de ciento veinte Centímetros Que es una parte Del Contenedor Y la otra Es ochenta centímetros Y sumando Estos dos Este no No supera Los límites Del Del nivel De la medida Que nos da Del contenedor Y así que Está correcto Así que Ustedes tienen Que optimizar De una manera Muy Detallada Cuántas Palets Entran En un Contenedor Tienen que optimizar Ya sea Volteando Los palets O poniendo De largo O de ancho De una manera De los cual Le parezca Más conveniente Bueno En este caso Yo he hallado Correctamente He optimizado Espacio Bueno Ya sobraron Unos Pequeños Espacios Unos Pequeños No muchos Y He llegado A la conclusión De que Entran En el Palet Por contenedor Entran Once palets En total Ya bueno Hasta ahí Está todo bien Ahora Pasamos a Hallar El número De cajas Por contenedor Que vamos A hallar El peso Neto Por palet Lo que se va A tener Que hacer Es Hallar El peso Neto Por palet Primero Se tienen Que Tomar Estos datos Del peso Neto De la caja Que va A ser 7 Kilogramos Y el número De cajas Por palet Que es 28 Lo que se va A tener Que hacer Es multiplicar Estos Dos Estos Dos Y Nos va A salir Un total De 126 Kilogramos Que va A ser Nuestro Peso Neto Por palet Bueno Creo Que ya Le hemos Hallado Pero bueno Vale la pena Ahora Lo que vamos A hacer Es Aguir El peso Neto Y el peso Bruto Por contenedor Bueno Para Inñar El peso Bruto Por contenedor Lo que se va A tener Que hacer Es Multiplicar El peso Neto Perdón El peso Neto De la caja Que va A ser 7 Kilogramos Por El número De cajas Por contenedor Que va A ser 308 308 Es El número De cajas Que va A ir En el Contenedor El total Y Se van A multiplicar Y va A salir Un total De 2156 Kilogramos Que va A ser Nuestro Peso Neto Y para Ayer El peso Bruto Por contenedor Vamos A multiplicar También El peso Bruto Por palet Que va A ser 220.8 Kilogramos Por el Número Por contenedor Que va A ser 11 11 Es el Número De Palets Que va A ir En el Contenedor Así que Se va A multiplicar Estos Dos Y nos Va A dar Un total De 2428 8.8 Kilogramos Que va A ser Nuestro Peso Bruto Bueno Chicos Lo que Eso es Todo Hemos Terminado De hallar Estos Ejercicios Y ya Sabemos Cuántas Cajas Entran En Un Palet También El Número De Cajas De Apilamiento Ya Sabemos Como Hallar El Número De Cajas De Apilamiento Y También Sabemos Hallar Como El Peso Neto El Peso Bruto Por Palet Y El Peso Neto Y Bruto Por Contenor Espero Que Les Haya Gustado No Olviden Suscribirse A Mi Canal Y Darle Una Manito Arriba Para Que Me Ayude A Seguir Haciendo Más Vídeos Adiós